¡Hola! Mi nombre es Sergio Gómez de Fergosol Renovables y hoy os vamos a mostrar otro calentador estanco sabéis que casi todos los calentadores que se venden ahora en el mercado en español son estancos y hoy os vamos a mostrar este sime así básicamente sus medidas, cómo funciona tenéis que tener en cuenta que todos los calentadores estancos van enchufados a la luz sin una toma de luz no van a funcionar empezamos con las medidas de este calentador que es de 12 litros tiene un fondo de no llega a los 16 centímetros tiene una parte así curvada viene a ser 15 y medio por un ancho de 35 y un ancho de 57 bueno, os he puesto las medidas y únicos e importantísimos en los calentadores estancos los calentadores estancos van con unas tuberías especiales, concéntricas, como esta por la parte interior salen los gases quemados y por la exterior coge aire ahora cuando le quitemos la tapa lo vais a ver, lleva como una punta para que haga una cámara completamente estanca y por esta parte de tubería en el centro saldrían los gases quemados y por los extremos entraría el aire exterior tiene que estar muy bien puesto el tubo para que funcione correctamente es un tubo parecido a este, este en concreto no sé de qué viene con el calentador pero con el calentador cuando compras un calentador sime viene un tramo de tubería con su codo que normalmente es medida 100, 100 exterior, 60 interior encendemos el calentador, tenemos aquí una tecla de encendido hace un ruido así súper mono recordad, necesitáis un enchufe para los calentadores estancos y este calentador, pues bueno, con esto subimos temperatura bajamos en el centro tiene una opción de una roba, que es para cambiar el modo automático auto, eco o normal estos calentadores inteligentes, pues aprenden un poco cómo va el funcionamiento de una vivienda y con estas posiciones del eco, auto o normal, pues tenéis unas tempradoras preasignadas que en el manual lo explica, explica como las diferentes opciones nosotros de momento, pues lo ponemos en, lo ponemos en normal para que podamos elegir fácilmente la temperatura vamos a ponerlo bajito y una vez encendido aquí en la pantalla, simplemente con abrir el agua el calentador tendría que encenderse nos marca aquí un simbolito de ducha ¿vale? ahora se ha encendido una llama que mire que hay fuego ¿vale? y el ventilador por aquí el centro está tirando aire y por este, la parte de aquí absorbe esto, al ratito, hará un error porque no tiene su salida de gases correspondiente ¿vale? también nos marca el gas que está consumiendo y la cantidad de agua que está produciendo ¿vale? por ejemplo es 4,4 litros por minuto bueno, le hemos quitado la tapa para quitarle la tapa tiene cuatro tornillos dos aquí en la parte superior y de la parte inferior y ya vemos el calentador por dentro esto que tenéis aquí es la placa electrónica esto que controla el funcionamiento del calentador esta es la entrada de agua además, muy curioso, ¿eh? tiene aquí una llavecita para darle más caudal o menos caudal de paso de agua la entrada es a media pulgada esta es la entrada fría esta es la salida de la caliente y aquí en el centro tenemos el gas muchos de los calentadores estancos hoy en día tienen ventilador en la parte inferior antiguamente los tenía en la parte superior pero estos los tienen en la parte inferior y poco más este es el calentador, ¿eh? como veis, de esta parte estanca que es esta sale los humos y aquí por fuera, ¿eh? como pasó está libre libre para que entre el aire que viene del exterior un calentador que está muy bien a nosotros nos gusta mucho porque no da problemas o sea, es un calentador que no da problemas lo instalamos no es excesivamente caro y da muy buen resultado si os gusta este calentador lo podéis encontrar en la página de paralogar.es o en fermosol.com y si os gusta el vídeo un me gusta y un like y hasta el próximo gracias gracias